Hola, ¿qué tal? Si no lo sabes, todavía Google es el motor de búsqueda que más se utiliza para encontrar todo tipo de información. De todas formas, si bien esta herramienta guarda registro de todo lo que se suele buscar y después lo muestra de forma de anuncio, lo que podría significar un beneficio para el usuario no siempre es recibido de buena manera. Por eso en este vídeo te quiero mostrar cómo podemos desactivar el micrófono para que Google no escuche mis conversaciones. Así que lo que vamos a hacer es dirigirnos directamente a los ajustes de nuestro teléfono móvil y buscaremos el apartado relacionado con Google, que casi todos los dispositivos Android lo traen, por no decir todos. Así que vamos a entrar a Google y una vez que estamos dentro de la configuración de Google, lo que vamos a hacer es gestionar tu cuenta. Haremos un clic aquí para gestionar nuestra cuenta y después nos iremos directamente a la categoría de datos y privacidad. Dentro de datos y privacidad haremos un poco de scroll hacia abajo hasta donde pone aplicaciones en la web, es decir, actividad en la web y aplicaciones. Haremos un clic aquí para que se despliegue esta opción y después haremos nuevamente scroll hacia abajo hasta donde dice incluir el historial de Chrome, la actividad de sitios, aplicaciones y dispositivos que usen el servicio de Google. También podemos ver que tenemos esta opción aquí llamada incluir actividad de voz y audio, es decir, vamos a desmarcar estas dos opciones y con esta de aquí abajo estaríamos desactivando la opción de incluir el micrófono para que Google deje de escuchar nuestras conversaciones. Si tienes más de una cuenta vinculada a tu teléfono móvil, cabe aclarar que tienes que hacerlo individualmente, es decir, estos pasos en la otra cuenta también. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado. Así de sencillo es desactivar el micrófono para que Google nos deje de escuchar las conversaciones. Déjame tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.